vergüenza actual columna de juan gómez martínez para mí en los años en que vivimos se ha convertido el tapón del darien en una vergüenza para colombia y para américa toda la carretera que comunica los países norteamérica y centroamérica desde el canadá hasta panamá se interrumpen la frontera con colombia y se encuentra de nuevo a unos 50 kilómetros de dicha frontera del urabá antioqueño sigue hasta la patagonia en la argentina se decía y eran razones de peso que no se podía construir porque había que proteger la cepa tropical que se encuentra en esa zona todo cierto cuando no había la tecnología actual si se llegara a construir una vía por un viaducto a unos metros de altura sobre el piso desaparecería el argumento así no se impide el cruce de la fauna de la región con este sistema no se afectaría la flora tropical del urabá antioqueño no se tumbaría la selva porque sería imposible subir la madera a la vía y con esa carretera elevada tendríamos comunicación terrestre con todo el continente americano era cierto el argumento se sometería la selva virgen a una destrucción irreparable se acabaría las aguas tan necesarias en esa región la selva húmeda tropical sufriría el maltrato del hombre y se diezmaría en forma definitiva en fin acabaríamos con la riqueza tan grande e importante que tenemos el urabá pero ahora la situación es distinta ya hay mecanismos de control para que esos daños no se produzcan ya hay formas para proteger la selva y las aguas sin que el invasor se aproveche riqueza tan importante es hora que pensemos en la unión física de toda la américa desde el norte del canaá hasta la patagonia en el sur de la argentina las tres américas unidas por una buena vía se vitalizarían en muchos aspectos como el turismo el comercio y muchas otras actividades benéficas para el pueblo de estas regiones quiero contar una anécdota que ocurrió hace muchos años y que no muestra uno de los argumentos para no unir a panamá con colombia por una buena vía si no estoy mal el ministro de agricultura de panamá en aquella lejana época dijo que no podemos dejar que se construya esa vía porque se nos llena el país de colombianos o lo que es peor de antioqueños esperamos que ese temor ya no exista y que se pueda construir la carretera para la unión de las abéricas para el bien del pueblo americano de su economía de su cultura y la hermandad la unión de las abéricas